Este aniversario lo festejamos con un programa muy diferente a todo lo que hayan escuchado con anterioridad a la orquesta, que es el Queen Sinfónico. Cuando me invitaron a ser parte de este programa yo tenía mis dudas, porque era muy diferente a lo que yo estaba encuesto. Yo decía, cuatro horas diarias, pues es demasiado, los niños no van a poder. Yo no voy a poder. Pero sin embargo, les quiero decir que es lo mejor que he hecho en toda mi vida. Y estos muchachos van a ser los mejores ciudadanos aquí en Ciudad Juárez. El avance que han hecho estos muchachos en cinco años es increíble. Yo di clases, como les digo, muchos años en los Estados Unidos. Y para que los muchachos, los Estados Unidos, lleguen al nivel que estos muchachos tienen ahorita, después de cinco años, se requiere mínimo diez años, lo doble. Esta música que vamos a tocar es muy bonita música. Yo sé que muchos de ustedes la van a conocer. Música muy difícil. Este, y muchos de los maestros me dijeron, maestro, está muy difícil para los niños. Los niños. Los niños tienen un año tocando, los más chiquitos, los de revolución. Sin embargo, la están tocando. Para los muchachos no hay nada imposible. Los que le ponemos un pero somos nosotros los adultos. Los niños pueden hacer mucho más de lo que pensamos. Empecé de cero, y ahorita gracias a Esperanza Azteca, ¿quién lo diría, no? He llegado a Los Ángeles, California, junto con mis compañeros. ¿Cuándo me iba yo a imaginar que iba a estar parado en un escenario, verdad? Enfrente de tanta gente en la ciudad de Los Ángeles, California, o en El Paso, Texas, verdad? Enfrente de gente que ya no es mexicana, ya de Estados Unidos. Es algo impresionante, ¿no? Es algo que no se imagina uno antes de entrar al proyecto, ¿no? Y, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Vale la pena estar en Esperanza Azteca, ¿no? Es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, y definitivamente no lo cambio por nada, ¿no? Estoy muy feliz con el proyecto. Ganamos todo el mundo. Entonces ha sido una experiencia muy, muy padre. Y ver chicos, por ejemplo, cuando empezamos, que les dimos las partituras de Queen, que no sabían quién era Queen, de tan chiquitos que estaban. Estamos muy contentos, repito, y ojalá que sea una experiencia excelente para todo mundo. A los que les gusta Queen, el rock, y a los que no les gusta también, yo diría que fueran, a ver este concierto, porque si no les gusta el rock, o la música clásica, o el convenio que hay, vayan, y yo estoy seguro que van a salir con una soledad en la boca. Se quiero agradecer a Mega Radio por esta entrevista, y les quiero hacer una invitación este sábado, este 18, a las 6 de la tarde en el gimnasio de Bachilleres, nuestro concierto del quinto aniversario de Queen Sinfónico. Hola, buenas tardes a todos los amigos de Mega Radio. Primero, muy agradecidos por su presencia aquí. Segundo, estamos aquí para que no falte nadie al próximo concierto de Queen Sinfónico, con el cual la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Ciudad Juárez festeja sus primeros 5 años en Ciudad Juárez. Muy agradecidos a Ciudad Juárez por esa acogida que han dado al proyecto, y sobre todo por confiarnos a sus hijos con confianza, con apoyo, y con verdadero respeto a este proyecto, que el único objetivo que tiene es crear mejores seres humanos a través de la música. Nuestro lema, tocando vidas, vale la pena en cada uno de los pasos que damos. Gracias amigos, y los esperamos el sábado, gimnasio del colegio de Bachilleres, 6 de la tarde. Queen Sinfónico.